Vivo en el presente, como el sol caliente, crema en el amanecer Desde muy adentro, vivo este momento, como en la primera vez Una pared, una brocha de pintura prefiero, y dibujar el color lo que siento Complicaciones y aburrimiento no, y te quiero decir Que no me siento solo, tengo mi familia aquí, soy un terremoto Tengo ganas de vivir, tú me llamas loco, tengo el lujo de elegir todo poco a poco Sí, va, cuéntamelo Tengo algo que te mueve, y me gusta verte, y no quiero que te falte, lo que yo te voy a dar Vivo en el presente, como el sol caliente, crema en el amanecer Desde muy adentro, vivo este momento, como en la primera vez Tocaré las palmas, tan dentro del alma, vuelo mi imaginación Y vivo en el presente, mirando pa' frente Libre de preocupación Libre de preocupación Envejecer con amor, y saber que he vivido, y recordar la suerte que he tenido Y se me suena así, nubes de azúcar, no, y te escucho decir Tengo algo que te mueve, y me gusta verte, alegre, y no quiero que te falte, lo que yo te voy a dar Vivo en el presente, como el sol caliente, crema en el amanecer Desde muy adentro, vivo este momento, como en la primera vez Tocaré las palmas, tan dentro del alma, vuelo mi imaginación Y vivo en el presente, mirando pa' frente Libre de preocupación Libre de preocupación Llévame en tu corazón, te llevaré en mi corazón Contigo quiero amanecer, mi mujer Llévame en tu corazón, te llevaré en mi corazón Contigo quiero amanecer, mi mujer Vivo en el presente, como el sol caliente, crema en el amanecer Desde muy adentro, vivo este momento, como la primera vez Tocaré las palmas, tan dentro del alma, vuelo mi imaginación Y vivo en el presente, mirando pa' frente Libre de preocupación Eso volvile, eso volvile Libre de preocupación Eso volvile Eso volvile Lleve de preocupación Tocaré las palmas, así que convencer Eso volvile, líne de preocupación Ay, yo, vivo este mundo Eso volvile, líne de preocupación